Buenos días compañeros regidores, el día de hoy los hemos convocado en el interoficio 340-2021 para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia Permanente de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, por lo que siendo las 10 horas con 39 minutos del día miércoles 22 de diciembre del 2021 y estando reunidos en la Sala Marielena Larios ubicada en la planta baja del interior de este honorable recinto, procedo a hacer pase de lista de asistencia y declaración del coro legal. Regidor, licenciado Ignacio Carrillo Gómez. Presente. Regidora, licenciada Diana Laura Ortega Palafox. Presente. Y la de la voz, la regidora Betsy Magali Campos Corona. Presente. Existiendo el coro legal, pasamos al punto número 2 y aprobación del orden del día. Orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número 2. Aprobación del orden del día. Punto número 3. Presentación del plan de trabajo de la Comisión de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia. Punto número 4. Asuntos varios. Y punto número 5. La clausura. Por lo que les pido, se sirva levantar su mano en señal de aprobación de este orden del día. Se aprueba el orden del día por unanimidad. Derivado de la propuesta del orden del día, pregunto a los integrantes de esta comisión si alguno de ustedes tienen algún tema que quisieran agendar en asuntos varios. Muy bien. Siguiendo con el presente orden del día, pasamos al punto número 3, que es la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, por lo que me permite dar lectura al mismo. Comisión de Edilicia de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, Administración 2021-2024, Plan de Trabajo 20 del siglo 2021-2022. Introducción. La Comisión de Edilicia de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, presenta su plan de trabajo anal correspondiente al periodo 2021-2022. El tema de la inspección y vigilancia de los espacios de recreación donde se consumen bebidas alcohólicas y el tema de los espectáculos públicos que se llevan a cabo en nuestra ciudad por particulares, es un reto frontal y una responsabilidad enorme que tenemos con la ciudadanía, ya que seremos los encargados de atender la problemática que se pueda presentar en estos temas. Proponiendo ante Cabildo posibles soluciones para estos, implementando las políticas públicas más adecuadas y de esta manera dándoles a las áreas operativas las herramientas adecuadas para que puedan desempeñar su trabajo responsablemente. El marco normativo en el cual nos basamos fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción 2, que señala lo siguiente. Los municipios estarán investidos en personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal en base a lo anterior. Se hace la instalación de la comisión, la instalación de la comisión de espectáculos públicos e inspección y vigilancia se deriva del siguiente artículo, que es el artículo 37. El ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones edilicias permanentes o transitorias. En su primera sesión de ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, se designa de entre sus miembros a quien deben integrar las comisiones edilicias permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En este sentido, de ideas, la comisión de espectáculos públicos e inspección y vigilancia para la administración pública lleva a cabo su sesión de instalación el pasado 15 de octubre del 2021 en las instalaciones del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande. Las atribuciones de esta comisión, según el artículo, el reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande como atribuciones de las comisiones, las siguientes, artículo 40. Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones, recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento. Número 2. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. Número 3. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que corresponden a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. Número 5. Estudiar en su caso proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que corresponda en virtud de sus atribuciones y designar entre sus miembros un representante para que integre el consejo municipal que le corresponda. Número 6. Cuando los informes a que se refiere la fracción segunda del párrafo anterior fijen la postura del ayuntamiento respecto de determinado asunto o se pronuncien respecto del Estado que guarda la Administración Pública Municipal, para que los mismos tengan validez, deben ser votados y aprobados por el ayuntamiento conforme a lo que establece este ordenamiento. Número 6. Artículo 49. Las comisiones tienen derecho a obtener del presidente municipal o de los órganos, dependencias e entidades que le auxilien los antecedentes, datos o informaciones que obren en su poder y resulten precisos para desarrollar su función. Número 6. Las comisiones tendrán facultad para estudiar y supervisar que se ejecuten los acuerdos que aprueben el ayuntamiento y las disposiciones legales aplicables en la Administración Municipal. Número 7. Las comisiones tendrán facultad para requerir a los servidores públicos de la Administración Municipal por escrito la información que requiera para atender los asuntos que le corresponda conocer y resolver. Número 4. Los municipios están obligados a guardar reserva en relación con la información que obtengan conforme al párrafo anterior. De igual manera, el artículo 58 nos habla que la Comisión de Edilicia de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia tiene las siguientes atribuciones. Número 1. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de espectáculos públicos. Número 2. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales. Número 3. Evaluar las labores propias de los inspectores municipales destinados a la revisión del funcionamiento de todos los espectáculos públicos, en lo que concierne a las normas legales y reglamentarias que les sean aplicables, así como los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de inspección y vigilancia y con base en sus resultados y a las necesidades operantes. Proponer las medidas pertinentes para orientar la política que sobre inspección y vigilancia y espectáculos deben emprender en el municipio. Número 3. La integración de la comisión, la comisión de espectáculos públicos, inspección y vigilancia se integra por los siguientes regidores. Presidenta, la de la voz, maestra Betsy Magary Campos Corona, vocales, la licenciada Diana Laura Ortega Palafox y el licenciado Francisco Ignacio Carrillo Gómez. El plan de esta comisión que se propone en forma específica es el siguiente. El número 1 es análisis del reglamento correspondiente a esta comisión para hacer las adecuaciones que se requieran. Participar en los consejos correspondientes a esta comisión, para ser parte de los consejos. Presentar por escrito los informes pertinentes de las actividades que realice esta comisión. Número 4. Participar en las mesas de trabajo que se organizan con la ciudadanía donde se traten asuntos turnados a esta comisión, así como los que se deriven de la problemática de la ciudadanía. Y número 5. Así como todos aquellos que resulten de atención y naturaleza de esta comisión. Atentamente, la de la voz, Betsy Magary Campos Corona, presidenta de la Comisión de Edilicia, Espectáculos Públicos, Inspección y Vigilancia. No sé qué les parecen las propuestas de trabajo. Si quisieran que se hiciera alguna modificación, que lo pudiéramos ver más. Pues un conjunto. Son muy generales, muy concisas. Y abargan muchas cosas que se pueden trabajar en el trayecto. Después nos podríamos meter de fondo a tratar a lo mejor un tema en específico. Por ejemplo, el análisis del reglamento, yo creo que ahí sí sería un conjunto más de dedicarle tiempo. Porque me imagino que así como en esta comisión, en otras, también el reglamento no es muy entendible. Y hay que corregir algunas situaciones para poder también dar un mejor servicio a la ciudadanía. Muy bien. Bueno, pues, quienes estén por afirmativa de aprobar este plan de trabajo, les pido lo manifiesten levantando su mano en señal de aprobación. Se aprueba por tres votos a favor. Punto cuatro del orden del día, asuntos varios. Al no haberse listado ningún punto en asuntos varios, pasamos a la clausura de la sesión. No sin antes agradecerles a los presentes su asistencia. Y siendo las 10.54 del día miércoles 22 del mes de diciembre del año 2021, damos por clausura de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un excelente trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.